Somos Alba Carrero y Mina Lehmem y somos estudiantes de diseño de interiores en la edad de Valencia. Os venimos a presentar el diseño como experiencia escrito por Rachel Cooper y Mike Press. Rachel Cooper es una profesora de gestión y políticas del diseño en la Universidad de Lancaster en Inglaterra y además preside en la Academia de Diseño Europea y Mike Press es también profesor de políticas del diseño y también abarca hábitos de diseño, de innovación y de gestión de la creatividad. Y este libro trata sobre el análisis del diseño desde una perspectiva de experiencia de consumo. Es por ello que los autores han querido hacer un análisis del papel del diseñador no solamente como diseñadores de producto de gráfico interiores sino como algo más profundo que es como diseñadores de experiencias. Queremos recomendar este libro porque actualmente el diseño es una disciplina esencial en el mundo y se explica perfectamente el papel cambiante que tiene el propio diseño como con el de los propios diseñadores. También cabe destacar que este libro para los aprendices de diseñador y los jóvenes diseñadores muestra su tipo de proceso de trabajo o pues las investigaciones que tienen que llevar a cabo para que todo salga correctamente. Para complementar esta lectura tenemos un vocabulario del mismo campo y una extensa bibliografía que nos ayuda a complementar la información que hemos obtenido y sus detalles. Finalmente pues nosotros queremos recomendar este libro tanto a los jóvenes diseñadores como a los propios estudiantes como nosotras pero sobre todo a todo el mundo porque aparte de enseñarnos cómo se entra en el mundo del diseño y las claves que nos dan para estar cómodos en él también es una lectura bastante amena y enriquecedora.